Chicharito, Sergio Dib revela fecha del adiós de Javier Hernández, una realidad es que cada vez se acerca más el retiro para jugadores como Javier Chicharito Hernández. Aunque el delantero de Veldivalle no ha mencionado nada, Sergio Dib de ESPN ha revelado la posible fecha del adiós del ariete. Aquí te contamos los detalles. Uno de los delanteros más destacados en la historia de México ha sido el nombre de Javier. Debido a que sus buenos momentos vividos en la Liga MX le hicieron dar el salto de calidad al Manchester United. Posteriormente tuvo un breve paso por el Real Madrid. Vivió uno de sus mejores momentos en la entidad del Bayern Leverkusen. Posteriormente pasó al West Ham United y Sevilla, equipo con el que pondría final a su estancia en el viejo continente. Tuvo un paso por el Los Ángeles Galaxy, equipo con el que comenzó a destacar en la Major League Soccer. Javier realizó anotaciones importantes con la entidad de Los Ángeles. Una lesión terminó por marcar el fin en su estancia dentro de Estados Unidos teniendo un regreso soñado a Chivas. Incluso se terminó por abarrotar a Elacron para anunciar su regreso. Se ha especulado que Chivas puede ser el último club del delantero. Desde su llegada ha jugado 16 partidos, mismos en los que ha logrado aportar un gol y una asistencia. Ahora Sergio Dib ha comentado cuándo puede ser la fecha del adiós para el canterano de Verde Valle. ¿Cuándo se retira Javier Chicharito Hernández? En SPN, Sergio Dib ha comentado que uno de los objetivos de Javier Chicharito Hernández es regresar a la selección mexicana, misma que ahora es dirigida por Javier Vasco Aguirre atravesando una nueva gestión. Una realidad es que en las últimas semanas se ha especulado que el amistoso entre México y Estados Unidos, que se celebrará en Guadalajara, puede ser la fecha del regreso para el delantero de Verde Valle. Sergio ha mencionado que el objetivo de Javier es ser seleccionado en el Mundial de 2026 para México y ahí poner fin a su carrera en el fútbol a los 38 años de edad. Es importante mencionar que Mauricio Imai comentó que Guillermo Ochoa tiene el mismo objetivo que Javier Chicharito Hernández. Yo te voy a decir algo aquí. Javier Hernández Alcazar, mejor conocido como Chicharito, soña con retirarse en el Mundial de 2026, comentó Dib en SportsCenter. Esa es información, no mi opinión. Memo Ochoa también. Es un sueño, no jugando. Memo sabe la edad que va a tener en 2026. El sueño es llegar a la Copa del Mundo, comentó Mauricio Imai en una conversación en SportsCenter. En las estadísticas, Chicharito tiene 109 partidos, 13 asistencias y 52 goles en su cuenta personal. Javier Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana en toda su historia. Sin embargo, esto no le ha valido para ser considerado por parte del equipo mexicano desde hace varios años, con lo que parece complicado que tenga un regreso en el ocaso de su carrera, aunque el ariete sueña con regresar y poner fin a su carrera. Por otro lado, Chicharito y Ochoa con el Mundial 2026 como objetivo para retirarse. Guillermo Ochoa y Javier Chicharito Hernández son dos elementos de la selección mexicana, mismos que han sido vitales para las aspiraciones del combinado nacional. Ambos elementos tienen como objetivo llegar al Mundial 2026 para poner fin a su carrera. Aquí te contamos los detalles. Uno de los jugadores que más se han mencionado en el entorno de la selección mexicana son el del portero y delantero. En las estadísticas, Chicharito tiene 109 partidos, 13 asistencias y 52 goles en su cuenta personal. Javier Hernández es el máximo goleador de la selección mexicana en toda su historia. Una realidad es que desde 2019, en la gestión de Gerardo Martino no ha sido convocado, pasando las gestiones de Diego Coca y Jaime Lozano. Por otro lado, Guillermo Ochoa ha disputado 151 partidos como portero del combinado nacional, teniendo cabida en los Mundiales de 2006, 2010, Brasil, Rusia y Catar. Fue titular en los últimos tres, fue una de las figuras más destacadas del combinado mexicano en las tres justas. Cuando se retiran Javier Chicharito Hernández y Guillermo Ochoa, Guillermo Ochoa ha sido una de las grandes ausencias en la Copa América 2024. Una realidad es que el portero no ha encontrado equipo tras su salida de la salernicana en la Serie A, situación que ha generado que el guardameta se encuentre buscando acomodo de cara a la siguiente temporada. Una realidad es que Mauricio Imai menciona que el objetivo de Memo no es ser el portero titular, sino llegar con el grupo a la justa celebrada en México, Estados Unidos y Canadá. Una de sus metas es llegar a su sexta Copa del Mundo, poniendo fin a su carrera a los 41 años. Por otro lado, Chicharito tuvo un regreso triunfal a las chivas, debido a que a la afición esperaba el regreso de su hijo pródigo. En su estancia ha logrado jugar 16 partidos, mismos en los que ha logrado aportar un gol y una asistencia. La misma fuente ha mencionado que el objetivo de Javier es ser seleccionado en el Mundial de 2026 para México y ahí poner fin a su carrera en el fútbol a los 38 años de edad. ¿Pone en fin tras el Mundial? Es importante mencionar que Mauricio Imai comentó que Guillermo Ochoa tiene el mismo objetivo que Javier Chicharito Hernández. Yo te voy a decir algo aquí. Javier Hernández Valcázar, mejor conocido como Chicharito, sueña con retirarse en el Mundial de 2026. Comentó Deep en SportsCenter. Esa es información, no mi opinión. Memo Ochoa también. Es un sueño, no jugando. Memo sabe la edad que va a tener en 2026. El sueño es llegar a la Copa del Mundo. Comentó Mauricio Imai en una conversación en SportsCenter. Es así que dos figuras como Guillermo Ochoa y Javier Chicharito Hernández tienen como objetivo llegar a la Copa del Mundo de 2026, marcando el fin de sus trayectorias, mismas que han sido destacadas en México debido a un buen paso por el viejo continente. Rafael Márquez, encargado de lidiar con estrellas de selección mexicana. La figura del emblemático Rafael Márquez era el encargado de lidiar con estas estrellas de la selección mexicana. Todo parece indicar que poco a poco se van dando a conocer las gestiones que tendrá que hacer la nueva figura del auxiliar y mano derecha de Javier Vasco Aguirre en esta nueva etapa del tricolor. De acuerdo con información del diario Universal, indican que además de cumplir con las labores de un auxiliar, Rafael Márquez tiene una encomienda importante, con lo que el Kaiser estaría en otras funciones además de lo que implica dentro de las canchas, pues tiene que empezar a mantener la armonía dentro del grupo con los jugadores más complicados. Es el encargado de suavizar la relación de algunos jugadores con el tricolor. Indicó el mismo diario al respecto de la situación que vivirá Rafael Márquez dentro del equipo azteca. Es decir, estará en contacto con los principales elementos del tricolor e intentará mantener a todos lo más relajados posibles durante las convocatorias. Recordar que Rafa Márquez dejó su cargo como director técnico en el Barcelona B para sumarse con el tricolor. Fue a petición de Javier Aguirre para tomar el mando dentro de la dirección técnica. La encomienda es que pueda Márquez tome la estafeta de cara a lo que será la copa del mundo 2030 y dará seguimiento al proceso que han comenzado. ¿Qué jugadores son los que deberá tratar Rafa Márquez? Es así que Rafael Márquez es el encargado de lidiar con estrellas de la selección mexicana. Con 45 años es un referente para todos los jugadores aztecas por lo que hizo en su momento con el tricolor y la carrera internacional que tuvo. Una figura que militó en equipos como AS Monaco y Barcelona en el viejo continente. La misma fuente afirma que es bien sabido que gente como Irving Lozano y Guillermo Ochoa no acabó en buenos términos, por lo que la ex defensa intercederá para que vuelvan. Expresó el mismo diario, por lo que estas eran algunas de las funciones que tendrá que desempeñar el mismo Kaiser dentro del cuadro azteca. Por otro lado, desde el portal Mediotiempo, el periodista David Medrano avista que Márquez ya tuvo su primera gestión con Chucky Lozano. El auxiliar técnico viajó personalmente hasta Indóven en Países Bajos para hablar con Irving. Esto para decirle que Javier Aguirre lo tiene contemplado y avisarle que será nuevamente convocado y saber su compromiso con el tri. La figura de Rafael Márquez en la selección mexicana puede resultar como algo fundamental. Un elemento que vistió 147 partidos con 11.736 minutos dentro del terreno de juego. Tuvo 17 goles y 6 asistencias desde 1997 hasta 2018 que decidió despedirse del fútbol y del cuadro azteca. Un auténtico capitán y recordado por siempre con su dorsal 4 en el equipo. Por otro lado, selección mexicana obligada a jugar contra un club en fecha FIFA. El equipo de la selección mexicana se verá obligada a jugar contra un club en fecha FIFA de octubre para este 2024. El hecho de ser el organizador de la Copa del Mundo 2026 y no tener eliminatoria resuelta en que sea bastante complicado obtener un rival durante los espacios que se abren y parece que ya tienen apuntados a rivales. Por el momento, el tricolor ya tiene su primer rival para la fecha FIFA de octubre. Será el cuadro de Estados Unidos, mismo el que enfrentarán dentro del Estadio Acron en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, necesita de otro rival para medirse y por esta razón está esperando poder concretar un nuevo rival. Por el momento, el tricolor ya tiene su primer rival para la fecha FIFA de octubre. Será el cuadro de Estados Unidos, mismo el que enfrentarán dentro del Estadio Acron en Guadalajara, Jalisco. Sin embargo, necesita otro rival para medirse y por esta razón está esperando poder concretar un nuevo rival y sería un club. Hay un rival considerado probablemente un club porque es una fecha complicada. Hay un partido previo antes de venir acá contra Estados Unidos y aguantemos unos días más para dar el nombre del rival. Se jugará en México y denme unos días para cerrar la ciudad. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Cisniega. En aquel entonces teníamos eliminatoria y hoy no. Hay tiempo para el diseño, pero está el obstáculo de los rivales. Es complicado preparar los amistosos cuando hay tan pocos rivales disponibles. Vamos a buscar la mejor preparación para el Mundial. No es fácil, insisto, pero todo se puede si hay orgullo por venir a defender a tu país. Todo se puede, no hay pretextos. Nos prepararemos de la mejor forma posible. Vamos de la mano con la afición, con la gente que nos ayuda y ya verás que lo haremos bien. Mencionó Javier Vasco Aguirre. ¿Quién será el rival del tricolor? Es así que la selección mexicana está obligada a jugar contra un club en fecha FIFA, una situación que le afecta al tri y también a Estados Unidos, así como Canadá, que también son anfitriones de la Copa del Mundo. Los tres estarán enfrentando este obstáculo de poder enfrentarse a rivales de peso y que representen una verdadera preparación. La opción más fuerte hasta el momento es el Valencia de la Liga de España para enfrentar a la selección mexicana. Esperan poder cerrarlo y finalmente anunciarlo, con lo que sería oficialmente el primer rival de Javier Aguirre en su esperado regreso con el tricolor, una situación que resultaría realmente poco vista en la última época. Hay que sacar provecho de todo. Si solo te queda eso, jugaremos con Canadá o con Estados Unidos. Buscamos un club de una liga de nivel alto. No es fácil la planificación, es un reto más, pero si tienes disposición, ganas y deseo, puedes con todo, sea quien sea el rival. Lo importante eres tú. Estoy muy contento con lo que me han presentado. No me afecta que sea club. Somos nosotros los que importamos. ¿Cómo nos comportamos ante el rival y en ese escenario? Agregó Aguirre. Lo cierto es que el cuadro azteca tendrá que dejar de lado a los combinados nacionales. Verán la oportunidad de enfrentarse a un club y lo harán en territorio mexicano, aunque la sede tampoco ha podido ser confirmada desde el momento.